Música Lourdes Sánchez y Diego Ramos inauguraron el ritmo con una performance de Chacarera del Rancho, de los Nocheros. A la hora de las devoluciones, Ángel de Brito, 4, reconoció, la verdad, no me gustó mucho. Este es un ritmo muy buchón. Diego bailaba con cara de miedo. Fue raro. Laurita Fernández, 7, comentó, siempre esperamos lo mejor de ustedes. Lourdes bailó con alegría y compasión. Me gustó mucho la primera parte, pero la segunda parte, cuando sumaron los elementos, se vio desordenada. Estuvo ahí. Florencia Peña, voto secreto, tampoco quedó conforme, no fue lo mejor que les vi. Son una pareja hermosa. A Diego lo vi raro. Hubo algo que me faltó, lo pueden hacer mejor. Y Marcelo Polino, 0, fue lapidario. Arrancaron divinos, pero el zapateo de Diego fue horrible. Para mí fue un disgusto. Total, 11 puntos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!